¿Y quién realmente paga la cirugía plástica de los idols? Cirujanos de K-Pop revelan la verdad. Desde tratamientos no invasivos como rellenos de labios hasta procedimientos importantes como el afeitado de la mandíbula. ¿Afeitado? Bueno, creo que se refieren a afilar la mandíbula. La cirugía plástica no es barata. Entonces, cuando las estrellas de K-Pop pasan por el quirófano, ¿quién paga la factura? Dos cirujanos plásticos con experiencia en la industria del K-Pop revelaron todo en un nuevo video de Defensores de los Comentarios. O Coment Defenders, en el video de Ayo en YouTube. Como directores de Moon Clinic, una popular instalación de tratamiento de cosméticos en Gangnam, Park Moon-Soo y Kuk-Hwa Han realizaron numerosos tratamientos hasta el punto de que Park incluso ha cenado con estrellas de K-Pop. Entonces, ¿quién es mejor para revelar sobre el financiamiento de la cirugía estética de idols? Los idols parecen recibir la mayoría de los tratamientos cosméticos. ¿Cuánto sería esto para todos? Las agencias pagan por ellos, ¿verdad? Cuando se trata de cirugía plástica, los fanáticos del K-Pop se han preguntado durante mucho tiempo si los idols pagan sus propios tratamientos costosos para aumentar sus posibilidades de fama o si las agencias son las que pagan la factura. Park Moon-Soo y Kuk-Hwa bromearon diciendo que hablar de dinero es un tema un poco delicado para los cirujanos plásticos. Sin embargo, estaban dispuestos a divulgar un poco de información a los fans. En primer lugar, Park Moon-Soo explicó que las agencias son las que presentan a las clínicas de cirugía plástica a los idols, dado que muchas estrellas se someten a procedimientos cosméticos. Tiene sentido que muchas empresas deban tener un estrecho contacto con los mejores hospitales cosméticos de Seúl. En cuanto a si los idols o las agencias pagan por los procedimientos, Park Moon-Soo revela la respuesta y dijo que son ambos. Algo así. Según el director de Moon Clinic, las buenas compañías de K-Pop hacen el pago inicial para la cirugía plástica de cada idol. Sin embargo, ese dinero finalmente se deduce del cheque del pago del idol cuando la compañía les paga. Entonces, mientras que las agencias se hacen cargo del costo inicial, el precio finalmente recae en los propios idols. Bueno, seguramente lo ven los idols como una inversión que ellos incluso lo pagan. Las agencias presentan los hospitales a los idols y cuando les pagan a los idols, el dinero para el tratamiento se deduce del pago, dijo Park Moon-Soo. Park Moon-Soo y Kuk-Hwa continuaron diciendo que la situación es algo diferente en las, entre comillas, malas agencias. Estas empresas se basan en acuerdos de patrocinio de puntuación de idols con hospitales para cubrir el costo de los procedimientos cosméticos quirúrgicos y no quirúrgicos.